Nos preocupa sobre todo la precarización de la contratación que se hace en determinadas empresas en determinados ámbitos llegados a las instancias formativas no laborales en las empresas por un mal entendimiento en algunas ocasiones sobre lo que es una práctica laboral y qué elementos implica. Es imprescindible que las empresas se involucren, que hagan inversión en formación, también en formación profesional y en formación a la entrancia y es imprescindible que este modelo se entiende como un modelo de aprendizaje, no como una forma de abarcar los costes.